Canción Juan José Viene y ya viene Juan José Y viene de la gran capital Vas en torre a con pavor Echa un gozo en la de gran señor Y camina con mucha música Y con el cuello al sol Dice que sabe mucho Que viene rico recorregado Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Que no sabes contar Ni siquiera hacer caminar tu burro Ay Juan José El burro no se monta Con su mero ni zapato Y con su ratita de mucho brillo Y con pañuelos muy amarillos Y con bastante joyo de oro Ay Juan José Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Que no sabes contar Ni siquiera hacer caminar tu burro Ay Juan José El burro no se monta Con su mero ni zapato Y con su ratita de mucho brillo Y con pañuelos muy amarillos Y con bastón de puño de oro Ay Juan José Allá viene, allá viene Juan José Y viene de la gran capital Más pintorreo con pavorrea Echa un gozo en la de gran señor Y camina con mucho no sé qué Y con el cuello al sol Dice que sabe mucho Que viene rico recorregado Ay Juan José Ay Juan José Me da pena verte Como te han despachado Que no sabes contar Ni siquiera hacer caminar tu burro Ay Juan José El burro no se monta Con su mero ni zapato Y con su ratita de mucho brillo Y con pañuelos muy amarillos Y con bastón de puño de oro Ay Juan José Y con bastón de puño de oro